Tisitas, tisitas, apómena, tisitas Tisitas, tisitas, parecón y se me vas Por acá se toque casi salí a callar Mereka gami o me niohti omoorfa tía Por acá se toque casi salí a callar Mereka gami o me niohti omoorfa tía Tisitas, tisitas, apómena, tisitas Tisitas, tisitas, parecón y se me llevas Mereka gami o me niohti omoorfa tía Mereka gami o me niohti omoorfa tía